Y ahora vamos a la noticia de la semana, la represión generalizada que desató el gobierno para impedirle al movimiento campesino en defensa de la tierra, el lago y la soberanía, venir a protestar a Managua. Dana de Vilches estuvo en Nueva Guinea y el Tule el miércoles pasado y nos cuenta la historia. A las 11 de la mañana del miércoles, un centenar de campesinos recuperan energías en este potrero en el Tule. A esta hora, planeaban estar rumbo a Managua para participar en la jornada de protestas contra el canal interoceánico. Pero cuatro ataques perpetrados por la Policía Nacional, al abrigo de la noche, los detuvieron. A las 6 de la mañana salimos de nuestra casa, porque estábamos luchando para ir a la marcha, pero como los antimotines los andan agrediendo, no los han podido dejar ir y nosotros ese es el interés, que salimos con toda esta comunidad que está aquí presente conmigo. Los manifestantes denuncian que al menos cuatro personas de su grupo resultaron heridas y varias decenas fueron detenidas por la policía. Los antimotines los cayeron en la noche y los invadieron el Tule con bombas lacrimógenas. Nosotros los reflejamos porque no queremos enfrentarlos a ellos. Solamente cuando los vemos comprometidos es que nosotros los defendemos con los que nosotros caminamos, que es machete, palo, piedra y mortero con los que podemos. Nos atacaron tres veces por la noche los antimotines y después nos atacaron una vez ahorita en la mañana. Hay gente golpeada, hay gente que nos tienen una represión terrible. Aquí no nos quieren dejarnos expresar. Para nosotros que ya están aplicando la ley soberana porque nos quieren reprimir, nos están reprimiendo prácticamente. La caravana campesina fue planificada como una protesta pacífica, pero el gobierno la reprimió utilizando métodos violentos. Pero toda esta gente que está aquí es una gente luchadora. ¿Por qué? Porque nosotros queremos democracia y queremos que Daniel Ortega lo respete en nuestros derechos. Salimos con un gran interés y un gran amor para llegar a Managua, para nosotros presentar al pueblo que él, las presidencias las tiene robadas. Y por haber estado robados allá, los está violando los derechos, los quiere quitar nuestra tierra con el cementado canal. El jefe de facto de la Policía Nacional, el comisionado Francisco Díaz, justificó la represión acusando a los campesinos de cometer actos de vandalismo. Grupos vandálicos agredieron con piedras, garrotes, machetes y morteros a miembros de la Policía Nacional que realizaban labores de orden público. Pero los manifestantes rechazaron los cargos de forma rotunda. Ellos son autoridad para velar por el país, porque en la ley de ellos se tiene que ellos tienen que guardar el orden en el país. El orden es para aquel que mata, roba y hace destrucción de otra manera, pero no es para eso. Ellos vienen a masacrar a nosotros aquí, a unas comunidades que somos pacíficos, han destruido puentes, han botado palos para que los camiones no pasen. Y nosotros andamos en este estado por nuestras tierras y por nuestra soberanía y queremos que haya paz en Nicaragua. No queremos violencia, no queremos guerra, no queremos nada. El gobierno recurrió a todos los medios posibles para detener a los campesinos. En Nueva Guinea, trabajadores del Ministerio de Transporte e Infraestructura destruyeron el puente El Zapote. Era la única vía de acceso que conecta a la Fonseca y otras comunidades, con la red de caminos y carreteras que los llevaría a Managua. Aquí se produjo uno de los enfrentamientos más violentos. El gobierno de Nicaragua, en lugar de construir muros como los que ha anunciado Donald Trump, ha abierto Sanjones para impedir que la caravana campesina por la soberanía se dirija hacia la ciudad de Managua. Este video fue grabado por Julio López, periodista de Onda Local, que fue detenido y golpeado por la Policía Nacional. Van Brodhead, corresponsal del periódico South China Morning Post, también fue detenido en el Tule y trasladado a San Carlos, donde estuvo cinco horas preso. Yo intento explicarme que era un jornalista. En realidad, soy de Hong Kong, bizarremente. Obviamente, no tengo una cara chinoa, una cara chinoa chinoa, pero he vivido en Hong Kong por casi 20 años. Y obviamente, estoy aquí debido a que el desarrollo de Nicaragua de Nicaragua está construyendo, en teoría, el canal. Y en Hong Kong, no sabemos mucho sobre la situación aquí. En horas de la tarde, en la ciudad de Nueva Guinea, se produjo otro violento enfrentamiento entre la policía y un grupo de jóvenes, que apoyaban a los campesinos. La zona ubicada en la ruta canalera fue totalmente militarizada, mientras que en otras partes del país, el gobierno estableció más de 50 retenes policiales. El bloqueo y los cateos a los autobuses abarcaron las carreteras de Occidente y el norte del país, y también la zona de Oriente Carazo y la carretera Panamericana. Los usuarios de redes sociales denunciaron decenas de actos de abuso y violencia policial. A pesar del cerco policial, la líder campesina, Francisca Ramírez, logró llegar a Managua el jueves en la noche y se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Hemos demostrado a los campesinos, los ciudadanos nicaragüenses, que amamos la paz. Ayer hubo un atropello a los campesinos, donde el gobierno mandó bombas lagrimógenas, balas de goma, fusiles ACA. Ayer, demostramos a los campesinos que amamos la paz, porque decidimos regresarnos. Menoscabó nuestros derechos, pero nosotros, ayer, una vez más, después de los 81 atropellos que habíamos tenido, una vez más dijimos que amamos Nicaragua y que por eso decidimos, porque mirábamos en el campesino, el dolor, la rabia que sentían, que en este país no haya libertad de expresión. Hoy hemos venido a decir directamente y hablar la verdad de todas las violaciones de nuestros derechos, que en este país no hay libertad de expresión. Eso es lo que ocurrió durante estos dos días que estremecieron al país. Y la secuela de la violencia aún continúa, porque aunque el subdirector de la policía, Francisco Díaz, justificó la represión calificando de vandálicos a los campesinos, la líder de este movimiento, Francisca Ramírez, ha denunciado que la policía mantiene una persecución contra ella y su familia. Y al cierre de esta edición, la Policía Nacional sigue manteniendo retenidos de forma ilegal un camión y una camioneta que le secuestraron a Doña Chica y que han sido utilizados para movilizar a los antimotines en la zona de Nueva Guinea. De manera que, como en el caso de Ocupa Inns, hace tres años, cuando la policía se vio involucrada en el robo de siete vehículos por aparentes motivaciones políticas, nuevamente se está imponiendo una práctica delincuencial que mancha el honor y el prestigio de esta institución. La represión generalizada desatada por el régimen para impedir esta movilización campesina hacia Managua representa la segunda gran derrota política de la dictadura familiar este año, después de la jornada nacional de protesta que se plasmó en la abstención masiva de las elecciones del 6 de noviembre, porque el gobierno está demostrando que ante una oposición democrática, en este caso un movimiento social que ha logrado encarnar un anhelo nacional de soberanía y elecciones libres, solo puede gobernar con más represión y lo que está ofreciendo a sus aliados, a los grandes empresarios, es una estabilidad precaria porque es una estabilidad autoritaria basada en la fuerza del garrote. ¡Gracias!